El temor por los índices de violencia entre los residentes de esa localidad se incrementa cada día, ya que los atracos están a la carta. Bueno, después de las 12 de la noche, por aquí no se puede andar a pie, tiene que ser montado y rápido para que no pueda agarrar a uno. Ya a las 8 de la noche hay que estar atracado, porque no se puede salir a la calle, le llevan todo a uno. Piden a la policía activar el patrullaje, ya que en esta actividad son superados por los delincuentes, quienes pululan en las zonas de los diferentes barrios de Herrera, buscando a quién asaltar. Eso es lo que yo le pido, que la justicia trabaje más, porque nosotros los hombres serios que andamos en la calle, no tenemos en ese miedo. En verdad la delincuencia se está arrasando aquí, por estos sectores. Estos ciudadanos coinciden en el hecho de que no entienden cómo cada lunes en los informes que el presidente Luis Sabinader ofrece junto a la Policía Nacional, se habla de una reducción de la delincuencia y la criminalidad, mientras ellos se encuentran viviendo bajo estas situaciones. Martín Severino, Noticias Su Mundo.